Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos ¿Qué decidís? Y si canas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar Miro para el cielo, ya somos más fuertes 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos Hoy cambia la historia y me toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí, para esto nací El mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero No importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego Percibo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira al portero Las manos al sol y mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Oh 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 Llegó el Mundial, si la gente grita las banderas vuelan y el equipo va a cungar Lleva las Manos al Sol, con el alma grita, ¡Gol! Sube la mano y grita Gol Sube la mano y grita Gol Un de tuas, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací Un by try, te lo juro yo no sé perder Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré Un de tuas, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací Si I'm my guy, te lo juro, yo no sé perder Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré Sube la mano y grita voy Sube la mano y grita voy Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia va a escribirse desde hoy Tu grita voy Si para ser campeón hay que ganar Para tener la copa hay que llorar Se juntan las estrellas con el sol Tu grita voy Sube la mano y grita voy Sube la mano y grita voy Sube la mano y grita voy Calientan ti ya Oh 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 Gracias.